Música Tras una trayectoria de 95 años de arduo trabajo educativo, la vieja escuela industrial de la Nación, la misma que en algún momento se llamó Eva Perón y después fue la Etnet número 2 y la Escuela de Educación Técnica número 3, Santiago Maradona, sigue formando actualmente a la juventud santiagueña en la cultura del trabajo. El 15 de marzo de 1920 comenzó a funcionar en un local ubicado en la calle Saenz Peña 153. Había dado sus frutos el insistente trabajo del ingeniero Santiago Maradona, quien, ante la necesidad de preparar profesionales con orientación técnica, bregó sin desmayo por la creación de una escuela industrial similar a las que iban surgiendo en el resto del país. Según informes de aquella época, especialmente los brindados por el director fundador, el ingeniero Antonio Medici, fue muy difícil que los jóvenes se interesaran por la nueva modalidad educativa a tal punto que, pese a encarar intensivas campañas de publicidad mediante notas y avisos publicados en los diarios, fijación de carteles y distribución de volantes, se logró que las clases se iniciaran con tan solo una inscripción de 24 alumnos. En un principio se desarrollaron las especialidades de técnica forestal y agrícola, pero luego se modificó su plan de estudio implementándose en mecánica y construcciones con seis años de duración, cuatro de estudios comunes y dos de especialización. La escuela industrial creció de tal manera que sus oficinas administrativas e incluso algunas aulas fueron trasladadas al Colegio Nacional Absalón Rojas. La primera promoción egresó en 1926, técnicos que dieron muestras de los conocimientos adquiridos al desempeñarse en áreas de la administración pública y en empresas privadas. Después de funcionar en distintos locales alquilados, en 1945 se colocó la piedra basal de la definitiva sede en un predio del Parque Aguirre que primero supo ser aeropuerto y después gimnasio escolar. Dos años después, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, comenzaron los trabajos de construcción que concluyeron en 1951. Y ya en su flamante edificio, la industrial pasó a llevar el nombre de Eva Perón. Sus especialidades eran las de construcciones civiles, mecánica, química y electricidad. Casi tres décadas después de la creación de la industrial, su población estudiantil había crecido a 393 alumnos. El cuerpo de profesores era de 87 docentes y se manejaba un presupuesto de 499.000 pesos. La pujanza industrial del momento que se vivía llevó a nuestro país a la consolidación de las escuelas técnicas. En 1960, la industrial pasó a depender del CONET, Consejo Nacional de Educación Técnica, y a llamarse Escuela Nacional de Educación Técnica, es decir, ENET Nº 2. En septiembre de 1964, le fue impuesto el nombre del ingeniero Santiago Maradona, en homenaje a quien gestó su creación. Las clases eran teóricas, prácticas, había talleres de hojalatería, albañilería, carpintería, herrería, electricidad, mecánica, tornería, fundición, curtiembe, entre otros, todos excelentemente equipados. Egresaban maestros mayores de obra, título, que habilitaba a proyectar, trazar planos y dirigir las construcciones de casas y edificios de no más de tres pisos. Se formaban técnicos electricistas y técnicos químicos. En mecánica, la especialidad era la tornería. Pero tanta bondad no podía ser duradera, y en 1993, por imperio de la Ley de Educación, la ENET pasó a depender de la provincia y a capacitar tan solo en oficios, perdiendo sus egresados la condición de técnicos. Recién en el 2006, con la nueva Ley de Educación Nacional, se incorporaron mujeres como alumnas. Se cambiaron una vez más los planes de estudio y volvieron a otorgarse los títulos de técnicos, cubriendo la necesidad de las pymes de contar con recursos humanos capacitados. Todos estos cambios obligó a realizar una refuncionalización edilicia, que incluye ampliaciones jaúlicas, construcción de nuevos grupos sanitarios, construcción y equipamiento de talleres y laboratorios. Todo con una inversión de aproximadamente 35 millones de pesos. La obra actualmente se está ejecutando y se estima que concluirá a fin de año. Y para el cierre de este programa, hemos preferido llegar hasta la Sala de Gobernadores del Centro Cultural del Bicentenario, para poder terminar con nuestro informe junto a la imagen del ingeniero Santiago Maradona, el mentor de esta magnífica idea, gracias a la cual Santiago del Estero cuenta con una escuela industrial. Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra atención.